Tu padre me acompaña a cada paso de mi andar Me cuenta tus caminos y me da tu manantial Alivia tu agua dulce, mi cansancio y mi calor Acaricia mis mejillas, tu grisa y tu frescor Tus dos en mis manos siempre reparte de más Abre tus brazos amorosos para ellas en mi hogar Con un dulce futuro me regala su verdor Para que mi madre amame tu canción Necesito tu ternura madre tierra Vaya mamá tu ternura el hombre necesita oír Abre ya los ojos de nuestra conciencia Porque tú eres vida permanente y gran amor Necesito tu ternura madre tierra Vaya mamá tu ternura el hombre necesita oír Abre ya los ojos de nuestra conciencia Porque tú eres vida permanente y gran amor Protegente ese clamor La madre me acompaña a cada paso de mi andar Tu ternura pasa mamá Es inigual La madre me acompaña a cada paso de mi andar La madre me acompaña a cada paso de mi andar La madre me acompaña a cada paso de mi andar